¿Qué me buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? ¿Qué me buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrocaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida ¿Qué la tienes prendida en tu brazo? Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero y él lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que vengan a la muerte y nos lleven a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Y es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin ver la sangre No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero y él lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que vengan a la muerte y nos lleven a los dos Que vengan a la muerte y nos lleven a la muerte y nos lleven a los dos